Ahora queremos invitar al presidente Gabriel Boric Font a que nos comparta unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Por si acaso, estos lentes no son solo estilosos, sino que son ópticos también. Entonces, por eso me los pongo, no para tratar de tirar el pinto, sino porque si no, no los veo. Así que, ese... Y no me reten. Oye, hago, por cierto, extensiva el saludo a todas las autoridades, pero centrémonos principalmente en las dirigentes y los dirigentes sociales, que son los que le hacen sentido a que estemos hoy día acá. Gracias. Ustedes son los que le dan vida a esta idea de que la democracia no es solamente una vez cada cuatro años, sino es algo que se realiza cotidianamente. Yo, por cierto, agradezco a los equipos que hacen posible esto, porque para que hoy día estemos acá presentando estos números que pueden, a veces, como decía la ministra Vallejo, sonar un poco agrestes, pero detrás de cada número hay alguien elaborando, hay alguien participando, hay alguien pensando cómo hacerlo mejor y cómo nuestro gobierno puede hacerlo mejor. Por eso es muy significativo para mí estar aquí como hoy día vecino de la comuna de Santiago, acá en el barrio Yungay, al ladito. Nos fuimos a tomar un café con la Irina recién al Museo del Sonido, que lo recomiendo. Acá al lado está el Museo de la Educación de Gabriela Mistral. Hay un recorrido y una vida patrimonial en este sector que es tremendamente rica y que la hacen justamente sus dirigentes y dirigentes sociales, la gente que habita el barrio todos los días, que además, gracias a ello y gracias al trabajo de alcaldesas como Irací, se le está también dando mayor seguridad, mayor participación, mayor dignidad para la vida cotidiana en estos espacios. Uno de los focos del trabajo de la CGGOV y de la DOS, y de las encargadas y encargadas de participación de los distintos ministerios y servicios, ha sido el cumplimiento de la Ley 20.500. La Ley 20.500 no es casual, no fue fácil implementarla, porque muchas veces hay una visión tradicional de la política, por cierto, patriarcal, muy oligarca, en que te dice, oye, acá déjenos a nosotros los que sabemos hacer las cosas, tranquilos. Como nosotros sabemos cómo se hace. Yo me acuerdo, le he contado a algunos de esta anécdota, pero me acuerdo muy patentemente, cuando éramos dirigentes estudiantiles, estábamos en medio de las movilizaciones, 2011, 2012, y entendíamos de que no estábamos hablando solamente de educación, estábamos hablando de cómo construir un país más justo. Y para poder terminar con la deuda en educación, teníamos que pensar cómo distribuir de mejor manera los recursos, porque uno no puede pensar solamente en que vamos a pedir, por ejemplo, educación gratuita, y no pensar cómo se financia eso. Entonces dijimos, desde el movimiento estudiantil, ¿saben qué? Vamos a hacer una propuesta de reforma tributaria. Y fuimos al Congreso a exponer nuestra propuesta de reforma tributaria. Armamos un centro de estudio, convocamos economistas, convocamos a diferentes personas, y armamos una propuesta sólida de reforma tributaria. La fuimos a presentar al Parlamento y lo primero que nos dicen los senadores de esa época es, oye, ustedes son estudiantes, dedíquense a la educación nomás, no se metan en las cosas que no saben. Y a mí me dio una rabia, me dio una frustración pensar de que gente así que en el fondo nos negaba la participación y la vocación política que teníamos para solamente dedicarse a lo que era tu aspecto gremial. Ese es un problema que con la participación ciudadana nos interesa también tratar de desarraigar de Chile. Una de las cosas que se instaló durante la dictadura en nuestro país fue la despolitización de la sociedad civil. Y nosotros creemos que lo que están haciendo ustedes en sus barrios es política. Que la política no es solamente patrimonio de lo que pasa en el Parlamento o en las negociaciones ahora encerradísimas del nuevo proceso constituyente. La política no es solamente lo que pasa en Casa Piedra o en escenas entre empresarios y políticos profesionales. La política también son ustedes. La política es también lo que hacen en los barrios. Y el Estado y nuestro gobierno tienen no solo el deber, sino la convicción de que eso debe ser reconocido. De eso se trata justamente. Acá nosotros no estamos haciendo, como bien decía Camila, solamente un checklist. Ok, cumplimos con las cuestiones que nos dice la ley. No, 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 sino que creemos que se elaboran distintas políticas públicas, mejores políticas públicas. El Transantiago seguramente no hubiese salido como salió si la gente que lo elaboró hubiese andado en micro en su momento. O, ¿se acuerdan de la frase del ministro Mañalich? En su momento cuando decía que no sabía, no era consciente, habiendo sido por segunda del ministro de Salud, no era consciente de la pobreza y el asilamiento en el sur de Santiago a propósito de la pandemia. Cuando se demoraron cuánto tiempo en entregar beneficios, en entregar, no beneficios, a apoyos, a quienes el Estado, con razón, producto de la crisis sanitaria, les estaba impidiendo ir a trabajar. Entonces, la participación ciudadana no es un favor que le estamos haciendo nosotros desde el Estado, desde el gobierno a ustedes. Es un derecho que el pueblo organizado se ha ganado. Y que, además, incide en tener mejores políticas públicas. Como bien decía la alcaldesa, como lo hace permanentemente Javiera Hausdorff en el trabajo en la DOS, como lo planteaba nuestra ministra Camila Vallejo, la participación queremos que sea el sello de nuestro gobierno. Hemos avanzado, pero también de seguro nos falta. Y ahí el poder recoger sus impresiones, el que los ministros, ministras, subsecretarios, jefes de servicio, estén permanentemente en terreno, contribuyendo con ustedes a crear tejido social, es el mejor antídoto contra cualquier crisis. Y eso es algo que debemos establecerlo como política de Estado. Por eso se creó la ley 20.500, pero cambia mucho si uno lo hace con convicción. Eso es lo que nosotros queremos tratar de transmitirles hoy día a ustedes. Acá no estamos solamente cumpliendo un mero trámite. Cuando, por ejemplo, desde la CGGOV se impulsa una discusión respecto a la pluralidad de los medios en Chile, a la necesidad de que existan más voces, que no sean solamente dos grandes empresas las que monopolizan la opinión pública, dos o tres, sino que hayan más voces locales, eso es tremendamente importante. Cuando se entregan esos, no recuerdo, 607 fondos de medio, estamos diciendo queremos más democracia. Si tenemos la convicción de que los problemas en nuestro país los vamos a resolver con más democracia y no con menos, eso significa entender que la democracia implica ceder poder. Que quienes tenemos poder hoy día, tenemos que también ser capaces de traspasarlo a las comunidades de base. Y por lo tanto ser un poquito menos poderosos. Y eso siempre molesta a las élites. Y nosotros hoy día somos parte de una élite. Yo no me quiero hacer el leso respecto a eso. Acá no estamos hablando como unos outsiders. Y tiene que haber un reconocimiento a que para que Chile sea más cohesionado, para que Chile sea mejor, hay algunos que tienen que perder un poco de poder para que la mayoría tenga más. Y eso es lo que estamos tratando de construir también desde nuestro gobierno. Ese es el fondo, ese es el fondo de nuestro proyecto político. Y ahí hay personas que están permanentemente recordándonos, porque a veces, y esto también es importante decirlo, también puede ser políticamente no tan correcto, pero el trabajo en la moneda, la relación muchas veces con el Parlamento, cuando las presiones del día a día hacen que uno a veces pierda la brújula, como que se descalibre. El estar trabajando con organizaciones sociales es una manera para nosotros, que somos un gobierno que está comprometido con el proceso de transformación que ha empujado al pueblo de Chile durante las últimas décadas, que nos ayuda, esa conversación nos ayuda a calibrar de mejor manera. Insisto, no es un mero trámite. Muchas gracias Mariluz, ¿dónde está Mariluz? Muchas gracias Mariluz por lo que, en San Bernardo, ¿cierto? Tú dices que eres de una comunidad pequeña en San Bernardo, está lleno acá de comunidades pequeñas que hacen la diferencia. La pega que tú como dirigente Mariluz Vargas estás haciendo es realmente fundamental. Lo hemos visto, cada uno seguramente tiene una historia bonita que contar en sus barrios. Yo cuando llegué a Yungay, acá me recibieron con mucho cariño, y una de las primeras cosas que me pasa es que me pasa en la historia del barrio Yungay, que la habían levantado los mismos vecinos y vecinas, y me invitaron a una serie de actividades que se realizan en el barrio Yungay permanente y cotidianamente, y uno va viendo las redes que se generan entre vecinos y vecinas, pero eso no solamente en el barrio Yungay, que es histórico en Santiago, pasa también en la población Magallanes-Moure, por ejemplo, en San Bernardo. Pasa también cuando estamos, no sé, en la 18 de septiembre en Punta Arena. Pasa también en los lugares en donde hoy día, a propósito, de la necesidad que implicó la pandemia, hubo mucha organización. Cuando uno va a la legua, hoy día, en la legua siguen funcionando, ¿están ahí, hay gente de la legua? Estuvimos el otro día hace poquito en la legua, siguen funcionando ollas comunes populares, el otro día estuvimos en Bajo de Mena, y en Bajo de Mena todavía resisten las ollas populares, porque sigue habiendo necesidad. Y eso muchas veces desde la moneda, y las luces ampulosas, y el palacio, ¿qué significa? No se ve. Entonces, por eso la participación social es importante. Por eso es importante. Hoy día, en la promoción de la participación, las juntas de vecinos, los centros culturales, las fundaciones, las ONG, la sociedad civil empoderada, son fundamentales también cuando critican al gobierno. Y eso, quiero plantearlo porque la sociedad civil y la participación ciudadana no puede servirnos solamente cuando estamos a favor. A veces, de seguro, también van a haber críticas. Y quienes estamos en una posición de poder institucional hoy día, tenemos, y esto lo digo partiendo por casa, partiendo por mí mismo, tratar de salir de la posición en la que uno se pone como la defensiva ante cualquier crítica. Porque te dicen, oye, ¿qué pasa que acá no nos ha llegado tal apoyo? O si uno es alcalde o alcaldesa, oye, o del modo, ¿por qué esta calle no está pavimentada? O alcaldesa, ¿qué es lo que pasa acá con tal cosa? Y uno se pone un poco a la defensiva, me pasa a mí. Se pone a la defensiva y dice, oye, pero no reconoces todo lo que estamos haciendo en reforma tributaria, en 40 horas, lo que estamos tratando de empujar en el proceso constituyente, pese a que la derecha se resiste, lo que estamos tratando de hacer para descentralización, de seguridad, etcétera. Pero podemos hacer más siempre. Es bueno que aprendamos, y este es un ejercicio de todos los días, y es un ejercicio de humildad, de escuchar las críticas desde la mejor versión posible. Porque en la crítica, cuando es constructiva, no estoy pensando en los bots de Twitter, en la crítica cuando es constructiva, hay una oportunidad de mejorar. Y si mejoramos, gracias a esa crítica, ustedes se van a sentir parte también. Y vamos a tener una mayor cohesión, y vamos a poder construir un país mejor, un país más solidario, un país más justo. Hoy día, nos están acompañando diversas agrupaciones que obtuvieron fondos de la CGGOV, este año con muchos proyectos innovadores. Y por eso, lo que decía la Ministra Vallejo, de que después recorran las ferias es importante. Porque acá, además, se traspasan experiencias. Lo que ustedes pueden tener en la legua, puede ser complementario con lo que están haciendo en San Bernardo. Y si hay algo interesante que está pasando en la estación central, en los clubes de adulto mayor, ¿por qué no decírselo a la gente de Conchalí? Y así en todo Chile. Por eso, dense el tiempito ahora, en este hermoso día, con estos hermosos colores, con estos los loros cantando a lo lejos, de... O no sé si son loros, pajaritos. De... Por favor, conózcanse. La participación ciudadana es también tejido social. Es fortaleza. Es fortaleza de un pueblo. Y eso es algo que tenemos que llevar a todas partes. Quiero aprovechar y terminar en esta instancia, felicitándolos por su enorme trabajo. Sin ustedes, este gobierno no tiene sentido. Ustedes sostienen la esperanza de un mejor país. Vecinos y vecinas, ustedes sostienen la esperanza de un mejor país. La participación es lo que nos va a permitir mejorar y contribuir a delinear las grandes transformaciones que necesitamos. Da cuenta de eso la reforma tributaria para una mejor distribución de la riqueza. Da cuenta de eso la reforma de pensiones para que hayan jubilaciones dignas para quienes se han sacado de la cresta trabajando toda la vida. Da cuenta de eso las 40 horas que estamos empujando con tanta fuerza. Y da cuenta de esto cada uno de sus proyectos. Y también, por supuesto, que bueno, trenes para Chile. No se nos va a olvidar. No se preocupe. Y además, de tanto en tanto, los camioneros se encuerdan, se encargan de recordarnos la importancia de eso. Sé que levantar organizaciones y liderar proyectos también tiene un costo. Ser dirigente social no es fácil. Ser dirigente social no es fácil. Y muchas veces... Yo... Denle una vuelta a esto. Ustedes están haciendo política. Y es muy ingrato a veces hacer política. Pero cuando nos damos cuenta de que a través de la organización colectiva hemos logrado cambiar un poquito para mejor la vida de nuestra comunidad, nos damos cuenta de que la política vuelve a tener sentido. Para eso estamos acá. Un abrazo muy, muy grande. Cuenten con nosotros. Muchas gracias, presidente.